Música Música El espacio Vamos a arrancar la presentación Es un estudio titulado Reenfocando la mirada En el punto de partida Voy a presentarles un breve video Donde están los objetivos vinculados a la investigación El objetivo fue sensibilizar A los equipos, a la compañía Sobre todo ir a la calle, al terreno Con los equipos de marketing De vendas, de trade marketing De investigación, de desarrollo De nutrición Para poder entender en carne propia Que es lo que es la base de la pirámide Muchos nos pactamos en leer, en informarnos En entender desde lo cuantitativo Básicamente Cual es el segmento, pero la idea era vivenciar experiencia Y arrancamos con el medio de la señora Música 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 A nivel metodológico Más allá de lo que es una investigación Típica Como hacemos en general Puede ser el focus group Estudios sensoriales O distintas metodologías convencionales Lo que hicimos de particular en este estudio Fue que hicimos entrevistas De inversiones en segmentos De base de la pirámide Primer, segundo y tercer jornada del conurbano Doce jornadas completas Junto con la agencia Junto con los equipos que les mencioné antes Interdisciplinarios Para poder sensibilizar Para poder entender a detalle Qué es lo que pasa en ese segmento Que abarca casi el 50% de la población Y es una fuente volumétrica gigante Que la tenemos que contemplar En este contexto Ahora les va a pasar a explicar, claro Los porqué y los principales aprendizajes De lo que los resultados obtenidos Bueno, un poco lo que encontramos Estamos trabajando en el campo Algunas cosas que también ya Explorando y haciendo algunos análisis También secundarios De datos de información secundaria Cosas que ya sabemos La Argentina siempre estuvo fragmentada No es algo nuevo Siempre hubo base de la pirámide Siempre hubo un volumen importante En el segmento de Estos son datos de Saimo Desde su primer Cuando empezamos todos A ponernos de acuerdo Cómo medir el nivel socioeconómico Bueno, un poco Estos eran los números No cambian tantos Lo que también encontrábamos En ese momento En la construcción Un poco de marcas en la Argentina Es que hace un par de décadas Lo que nos constituía A los argentinos como sociedad Era ser clase media Sentirnos de clase media Más allá de la pirámide socioeconómica Entonces en algún punto Todos nos sentíamos de Nos percibíamos Nos autodeclarábamos Clase media Y las marcas Le hablaban a ese sentir Le hablaban directo A esa sensación Y a esa percepción De clase media Este es un comercial Que como es Más o menos viejito Se va a ver pixelado De la Serenísima De hace un tiempito Que es interesante Para escucharlo Desde una marca masiva Que se construyó En una Argentina Como pujante Hablándole a todos Los argentinos Y desde que valores Estaba hablando En 1961 La Serenísima Comienza a vender Por primera vez En el país Leche pasteurizada En botella de vidrio En marzo de ese año Fernando Conoce a Mariela Se casan Y van de luna de miel A Mar del Plata Tienen a Marta Y a Fernandito Se mudan Una sola vez en la vida De un dos A un tres ambientes Que enseguida Se llenó de nietos Que mantuvieron viva La tradición familiar Sentarse a las cinco A tomar la leche Con vainillas Hicimos muchas cosas En estos 85 años La más importante Es compartir tu historia Entonces no importa Si íbamos o no A Mar del Plata Todos Si pasábamos De un dos A un tres ambientes Pero estaba ese imaginario Todos creíamos Que con un poco de esfuerzo Pasábamos de dos A tres ambientes Nos íbamos de vacaciones A Mar del Plata Íbamos creciendo Y agrandando la familia Eso un poquito Se cortó Y cambió En los últimos años En las últimas décadas Más que los últimos años Lo que nos empezó a pasar Es que la Argentina Que si bien Se mantiene En esa distribución Que veíamos antes De niveles socioeconómicos Lo que empezamos a encontrar Lo que encontramos Haciendo análisis Es que se Como se estancó Se cronificó Los extremos Son fijos El clase alta Fue Es Y será clase alta Su familia Su presente Y sus hijos Lo mismo la clase baja El 90% De El actual de dos Es crónico Quiere decir Quiere decir Que su historia Es de clase baja Inferior Su presente Y probablemente Sus hijos Entonces también En algún lugar Lo que también Encontramos en el Análisis en el campo Y ahora vamos a ver Una entrevista En primera persona Es que también Se asume Y se acepta Desde la base De la pirámide Esa realidad Esa situación Las cosas son así Y eso es un cambio Tal vez Sí De mindset De cómo las marcas Le hablamos A los segmentos Porque si ya La base de la pirámide Tiene otra realidad Otros códigos Y otras perspectivas Bueno tal vez Ese comercial De vamos a mar del plata Todos Y no lo interpela tanto Entonces para Empezar a escuchar Algunos aprendizajes De la base de la pirámide Lo que hicimos Fue seleccionar Una entrevista Una sola persona Como pequeña historia De vida Para que cuente Su vida Su desarrollo Y algunas cosas Y cómo vivió la pandemia Y determinadas cosas Y después Vamos a sacar Algunas conclusiones De eso Yo tengo Los ingresos Están muertos Mucho más Pero ellos Hacen doble escolaridad Lo saco a una escuela Y lo pongo en otra Más que nada Porque si no Tampoco puedo trabajar La única que quiere La nena Que viene mi mano A cuidarlo Porque si no Tampoco te da presupuesto Para poderle pagar A una persona Y él tiene más ingresos Que yo De la tarde Y de la noche A veces termina A las 12 Porque está haciendo Mercado flex Partos Encomiendas Y la parte de eso Trabaja A los fines de semana Armando módulos En feria Para un día No para un día No tiene feriado No tiene franco No tiene nada Yo la manejo por día Porque yo Empieza de casas Y soy acompañante Terapéutico Tocó un tiempo difícil Que no había nada No había ingreso Y tuvimos que salir A rebuscarlo Como se podía Y no quedaba otra Ver lo que sacaban De las verdulerías Y eso traíamos Y tuvimos que andar En la calle Cirugiando Como dicen Y tuvimos que andar Haciendo eso Al principio Nada que ver A los que estábamos Por lo menos Ahora nosotros No tenemos que andar En la calle A los patrónos Para darle Porque bueno Estamos edificando Y estamos amontonando Cuando tengamos Un poquito más Empezar de nuevo Y que La idea es que Cada uno Tenga su pieza Estamos comprando De lo que podemos Todo el cambio Y lo juntamos Tenemos tarra moneda Y así podemos Comprar Pero de un mes Al otro Nos dificulta Entonces un montón De cosas Dice Esa misma historia De vida Y por eso Lo quería mostrar En una sola persona Porque a la vez Que están construyendo También durante la pandemia No pudieron darle De comer a la familia En simultáneo Entonces algunas cosas Que encontrábamos Y que En esta situación En esta distancia Entre parámetros De clase media Y de clase Y de base De la pirámide Es que muchas veces Las marcas Tienen que poder Entender Cuáles son Las esencias De cada uno De los segmentos Para reconstruir El multitarget En Argentina Somos poquitos Si no le hablamos A todos Si una marca masiva No hace negocios Con toda la Argentina No tiene negocio No tiene volumen Con lo cual Entender la base De la pirámide Es clave Para poder interactuar Con todos los segmentos Y articular el negocio Entonces Tres ejes Que encontramos De corrimiento Uno tiene que ver Con La mirada La mirada Que nosotros siempre pensamos En clase media Que es absolutamente individual La posmodernidad La individuación Y el eje Soy yo Mi persona Y mis valores Bueno En la clase baja En la base de la pirámide No es tan así Claramente Es gregario Es un grupo La unidad mínima Es el grupo Es la familia Porque solo El individuo No subsiste Necesita de ese entorno Necesita de esa red Y en esa red Hay roles claros Hay Hay asignaciones De espacios De tareas Se sabe Que el otro Va a estar Ahí también Como una confianza En la reciprocidad Muy fuerte Yo sé que Mi mamá No me va a dejar En banda Yo sé que Mi marido Va a tragar la plata Y que yo voy a cuidar Los hijos Hay como una confianza Muy establecida En eso Y las decisiones Se toman en grupo Las decisiones No son individuales No son de cada persona Son de esa familia Y de ese grupo Familia ampliada Porque nunca es solo Mamá, papá, hijitos Siempre es una familia Como mucho más Heterogénea Y diversa Que la que también Pensamos en clase media Otra cosa Que lo decía un poco El video Laura La idea de progreso Está La base de la pirámide No es que No piensa en progresar Siempre está desafiando Siempre está Con idea de crecer Con necesidad de crecer Pero es distinta No es lineal No es clara No es de pasar Del dos al tres Ambientes Vamos viendo Con avances Con retrocesos Voy juntando materiales Y cuando puedo Hago la casa La casa está En constante transformación Todo el tiempo Siempre se está Haciendo algo O pensando en algo También la educación La educación de los hijos Intentar que Por lo menos Tengan un piso Y el trabajo Como garantía Si se quiere De inclusión No solo de ingresos Sino de inclusión De estabilidad De poder proyectar algo Y por último El concepto de ahorro Esto en algún punto Nos sorprendió A nosotros Fue como una especie De Claro, no La base de la pirámide No busca pagar Menos siempre Absolutamente Lo más barato No, no es así El valor Está muy presente Busca valor El concepto de ahorro Es distinto En la clase media El ahorro Es gastar menos Es como Ahí sí Ahorrar plata En la base de la pirámide Es eficiencia No pueden darse el lujo De tirar algo De que algo Que hayan comprado No funcione Que es sobre Entonces Es cada La eficiencia Es el rendimiento De cada uno De los pesos Que yo gasto Por lo tanto A veces Muchas veces Las primeras marcas Son las que Garantizan Esa eficiencia Del gasto Estas son Alacenas reales Y heladeras reales Hay primeras marcas Mezcladas con segundas Mezcladas con terceras Pero la primera marca Tiene valor Y cuando Propone valor También Se paga Me parece que Incluyendo ¿Cuál es el desafío De las marcas? ¿No? Que tenemos por delante A partir de todo este Estudio Tal que esta exploración Básicamente Corría el aspiracional De clase media El desafío Es encontrar La manera De poder Abordar Interpelar A este segmento Tan desafiante En una agenda Fragmentada Debemos Reenfocar la mirada Para poder hacer Sustentable Nuestros negocios Y desde Serenísima De Mastelones Nos propusimos A partir de este research Empezar a trabajar En ese segmento Para poder abordarlos Y poder obviamente Que tengan acceso A las marcas Este segmento Hacia nuestras Marcas Y que nuestro segmento Obviamente De sustentabilidad Del negocio Siga elocuente Muchas gracias por la atención Muchas gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video